Un joven de 19 años fue asesinado a Puñal en hecho registrado en el municipio de Aguachique, al sur del Cesar, según reportaron las autoridades. Las primeras informaciones dan cuenta que Luis Jerónimo Sánchez Duarte, residente en el barrio Obregón, fue abordado por un sujeto quien lo atacó a Puñal, dejándolo mal herido y huyó de la zona. Sánchez Duarte fue llevado a un centro médico donde por la gravedad de las heridas no aguantó y murió, situación por la que las autoridades fueron avisadas de lo sucedido y procedieron a hacer las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del responsable de este crimen. El cadáver de la víctima fue inspeccionado por investigadores, los cuales lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Aguachique para la necropsia de rigor. Hay consternación en el municipio de Aguachique por la muerte de Luis Jerónimo Sánchez y la comunidad pide que se haga justicia cuanto antes. Se espera que pronto se dé con la detención del responsable de este caso, explicó una fuente a este medio de comunicación.